¡Sus más altos que Ñoño! ¡Sus más altos que Ñoño! ¿Quién? ¿Quién está? ¡Eso es un sogro! ¡Ah, es una broma, ¿verdad? ¡Ella me lo imaginaba! ¡Eso es cosa así! ¡No, no, no! ¡Eso ya es la bomba! ¡Qué buena mujer! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos!